Nos encontramos en Tapalpa, en el lugar que llaman Las Piedrotas. ¿Por qué le llaman Las Piedrotas? Por Las Piedrotas, ¿no? Pues porque están chiquitas, mira. ¿Y esta piedra no es de aquí? ¿No es común de aquí? No. No, pues ve todo el valle como está. No hay piedras. De hecho, aquí no te extraño. Ya, porque la... ¿Cómo se llama? San Francisco Biosolar. Mira, San Francisco Biosolar. Pero ahora ya no. ¿Y ahora qué es? Es una residencia. ¿De quién? No sé. No sé. El arco es una cabana. Están escondidas aquí. Esa cabana está como una flor. Está blanca. Está blanca. Y aquí no se nota, pero no tiene que salir. Este es un arco. Es una bocaza de mago. ¿Qué defienden arcos? Pues... Bueno, aquí es el paraje. Dentro de... El municipio de Tapalpa. Que denominan las piedrotas. Hay... ¿Cómo se llama eso? Tiro? Para lanzarse. Tirolesa. Tirolesa. Tirolesa para lanzarse. Y el rapel. Y el rapel. También allá. Para que todos los que quieran ir... Vengan aquí. Es un pueblo mágico. Manden saludos. Hola. Les voy a subir internet a todos, eh. De veras, no me creen. Yo también mando saludos. Hola. Hola.